¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video. Como dice el título del video les traigo la review de la figura de Finn Balor Elite Network Spotlight Exclusive. Primero que nada, como siempre, vamos a ver el empaque. Como pueden ver en la parte de arriba dice Highly Detailed Action Fever, dice para mayores de 8 años el nombre de luchador, el cual es Finn Balor y el logo de Elite Collection. En la parte de enfrente podemos ver que nos deja ver la figura, nos dice los accesorios que incluye y más abajo podemos ver el nombre de luchador de nuevo y el logo de WWE Network Spotlight. A los costados podemos ver el logo de la W, el nombre de Finn Balor y más abajo una foto ilustrativa de luchador. Finalmente en la parte de atrás podemos ver el logo de Elite Collection, el logo de Merchandising Oficial, el logo de WWE Network Spotlight, el logo de Finn Balor, una foto ilustrativa de luchador, otra foto ilustrativa y todos los datos de Finn Balor y de donde proviene este attire. Sin más que decir, saquemos la figura del empaque. Primero que nada vamos a ver sus accesorios. Bueno el primer accesorio que nos trae la figura es el sombrero este, el cual es muy simple, muy básico. La realidad es que está todo de negro con algunas pintadas de rojo y azul para que sea apegado al traje que está llevando Finn Balor. Se puede poner muy fácil, no hace falta hacer mucha fuerza ni nada, es simplemente apoyarlo y queda bastante bien. El segundo accesorio que trae es esta sierra eléctrica. La realidad es que no me gusta mucho porque no tiene el filo en la punta de la sierra eléctrica, no sé qué sentido tiene eso. Pero bueno, por lo menos lo hicieron, cosa que se agradece mucho. Está pintado de color rojo una parte, pero todo lo demás, el plástico está hecho de color negro. Y nada más, la realidad es que es un plástico negro con pintura roja. Lo único malo es que no se puede quedar en la mano de Finn Balor. Se cae muchísimo, tenés que buscarle una posición para que no se caiga como esa o teniéndolo desde arriba para que de esa forma no se salga porque literalmente lo mueves un poco y ya se sale. Y el último accesorio que trae esta figura es esta túnica que es muy difícil de sacar. Está buena, me gusta mucho que le hayan pintado los botones, pero es muy difícil sacársela. Y más cuando pensás que la figura se va a romper por hacer tanta fuerza. Es que literalmente no la puedo sacar, es muy difícil. Ya que hablamos de todos sus accesorios, vamos directamente a hablar sobre la figura. En mi opinión es uno de los mejores Finn Balor que sacó Mattel, tanto por diseño, esculpido y pintado. La realidad es que es una de mis figuras favoritas de Finn Balor de toda mi colección. Lo que más me gustó que haya hecho Mattel es que hayan cambiado el molde. Porque si se dan cuenta, acá Finn Balor tiene marcado los abdominales, tiene marcado los raviolitos. ¿Qué pasa? Que en las otras figuras no los marcaban literalmente. Usaban el molde conocido como molde Daniel Bryan y CM Punk, el cual no marcaba absolutamente un pedo. El tipo no tenía ningún abdominal, cosa que es falso. O sea, si vos lo ves en el ring, el tipo sonríe y de la nada le salen 6 ravioles, boludo. Por eso me gustó que Mattel haya hecho el cambio de molde, cosa que no duró mucho. Porque como pueden ver en el de Summerlam, tiene el antiguo molde. El Elite 41 tiene el mismo molde y el Elite 46. Hablando de la aplicación de pintura, me parece muy bien acertada. O sea, no hay ninguna mancha ni nada. O sea, se pueden ver los dientes muy blancos en la parte de arriba. En la parte de abajo también. Me gustan los detalles que tiene. Ahí pueden ver que pusieron líneas blancas hacia los lados para que resalte más la pintura. En la parte de atrás no hay mucho. El diseño de enfrente sigue por la parte de su cuello. Ahí pueden ver. Si ponemos la cabeza un poco para abajo, seguirá en la parte de adentro de la articulación. Cosa que se agradece. Para no perder el diseño. Y podemos ver que en la cabeza también. Cosa que me gusta demasiado. Los ojos están muy bien pintados. La realidad es que no me quejo por nada de eso. Porque literalmente están muy bien pintados. El torso, como siempre, tengan cuidado. Porque ya les dije un montón de veces que al estar pintado, esto, si lo usas mucho, puede dañar el diseño. Haciendo que se salga toda la pintura y quede horrible. Por eso yo no lo recomiendo mucho hacerlo. Si vemos en los brazos, podemos ver que están muy bien pintados. Está hecho de un plástico negro y obviamente pintado arriba de azul y las líneas de color rojo. En lo que respecta al calzón, también está hecho todo de un molde azul. Con pintadas, obviamente, de rojo. Y algunos pintados de negro por adentro. La verdad es que es una figura muy detallada, muy linda. Se las recomiendo muchísimo. En lo que respecta a la rodilla, también pueden ver que está como flamas de color rojo. En las rodilleras negras, me gusta bastante. Abajo, si sacamos, la rodillera está pintado todavía de negro. Para que sea más realista. Y las botas, como siempre, pintadas de, obviamente, de un molde todo negro. Pintadas de rojo. Y con algunas pintadas de azul. Vamos con la articulación. Como pueden ver, la cabeza gira 360, obviamente, porque tiene un ball joint. Esta puede subir hasta acá y bajar hasta ahí nomás. Sus brazos pueden girar 360. Puede subir hasta acá. Rotación de 360 en la parte del bíceps. Un punto de articulación en la parte del codo. Y rotación de 360 en la muñeca. Que, a su vez, puede subir y bajar. Su pecho puede articularse hasta ahí abajo y hasta acá atrás. Bastante bien la articulación. Tiene rotación de 360 en la cintura. Puede hacer un split bastante bueno. Literalmente, muy bien hecho. Puede subir hasta acá la pierna. Muy poco. Eso, la verdad, es que no me gustó bastante. Tiene rotación de 360 en la cintura. Doble punto de articulación en la rodilla. Rotación de 360 en la bota. Y, finalmente, articulación. Ah, cierto que estas figuras no tienen articulación ahí. La figura mide 17 centímetros. Ahí la pueden ver con fin valor. Ahí la pueden ver con fin valor. Acá la pueden ver con fin valor. Con toda la sinceridad del mundo, amigos, mi calificación para esta figura es un 10 de 10. Es sobresaliente. Aunque tenga errores en el traje que sea muy jodido sacarlo. La verdad es que es una de las mejores figuras que hicieron Mattel en el año 2017. Tanto detalle como esculpido y pintado son lo mejor que hay. Sobrepasa mil veces al Elite Finvalor 41, el Elite 46 y el Elite SummerSlam. De verdad, creo que es una de las mejores figuras que sacó Mattel de este wrestler. Si la quieren conseguir, actualmente se puede encontrar en las Toys R Us. En muy pocos Toys R Us porque, como les digo, esta figura es del 2017. Y al ser exclusiva de esa tienda, se fue muy rápido. Donde la pueden encontrar, más que nada, actualmente, es en Amazon a un precio de 35 dólares, si no mal recuerdo. Así que vayan a comprarla porque, de verdad, vale muchísimo la pena. Muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, se pueden suscribir, darle like, comentar, todo lo que quieran. Voy a responder a cualquier comentario. Síganme en las redes sociales, aunque no las uso mucho. Que se los voy a poner acá en pantalla o simplemente en la descripción del video. Como termine de editarlo, este mismo. Subo videos cuando se me dé la gana. Por eso pueden ver que un video se subió hace 3 semanas y de la nada puedo subir uno al mes. O pueden esperar 3 meses y de ahí sale otro video. Así que nada, muchísimas gracias por la espera. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.